¿Qué onda gente? Espero estén muy bien, no sé qué pasó ahí con mi lengua, en fin. Espero estén muy bien hoy, bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat XL. Vamos a hablar de la torre de Pascua, le quedan 9 horas, pero todavía no se acaba. Acaban de ver al conejo gigante, es la tercera vez que lo ponen, supongo. Porque el juego salió en 2015, así que la de 2016, 2007 y ahora 2018, ¿no? En fin, venga, vamos a jugar la torre. Dice, Día del Conejito, es Semana Santa en la Tierra, completa la alegre torre de Pascua y recibe un premio especial. Vamos a jugar y voy a jugar, yo creo que con Jason. Tengo, estoy preparando, estoy sacando combos con Triborg en su variante de Cyber Sub-Zero, que es la siguiente guía del canal. Así que, si quieren aprender a Cyber Sub-Zero, ahí va a estar. Vamos a jugar a Jason porque, pues, ya no faltan muchos meses para que tengamos anuncios de Mortal Kombat 11. Ya poco a poco Mortal Kombat 10 se va a ir, digo, no del canal. Pero, pues, ya no, ya va a terminar casi Mortal Kombat XL. Ya va a salir el 11, ya falta un año y medio o lo mucho para que salga. Bueno, eso espero. Así que ya es nuestro último año, a lo mejor, jugando con Jason, ¿no? Así que vamos a darle con Jason, venga. Ayuda de Striker, son pollitos. Venga, vamos a ver cómo nos va. Ya saben que en las torres festivas no les corto entre pelea para ir viendo los modificadores de cada pelea. Son ocho peleas. Muy bien, son ocho peleas. Siete con un modificador y la última con los siete que jugamos anteriormente. Así que, ahí no. Wow, dale. Ok. Va a estar difícil. Puede que sea Brutality, ¿no? Pero, pues, el combo con esto, con este modificador, se va a estar complicado. Porque, por eso, me jode mucho. Me jode demasiado el modificador. Venga. Fácil. Fácil, fácil. No me quiero ir del juego. O sea, les digo, todavía falta. O sea, todavía queda tiempo de Mortal Kombat XL. Porque quieran o no, digo, sí está Injustice y todo. Pero no es Mortal, ¿no? Al final, a la gente que nos gusta Mortal, no dejamos jugar Mortal hasta que sale otro Mortal, ¿no? Así que, la gente que realmente le gusta Mortal, no va a dejar de jugar Mortal hasta que salga el once. Y no me salió. Entonces, sí. No quiero que salga el once y yo no haber aprendido a jugar los cuatro... Por favor, por favor, por favor. Ahí está. Bien. Los cuatro personajes de película. Así que, en cuanto acabe de ser la guía de Tribor, voy a aprender a jugar bien Alien, Predator y Leatherface. Que seguramente les voy a sacar guía. Porque una vez que los aprenda a jugar bien, pues puedo hacer una guía, ¿no? De combos. Pero sí. Sinceramente, no quiero... ¿Dónde velocidad toca? Ok. No quiero que salga Mortal Kombat 11 y dejar atrás el diez sin haber aprendido mínimo esos cuatro personajes bien. O sea, son icónicos de las películas, los vamos a dejar atrás y... Y no, o sea, simplemente no puedo dejarlos atrás sin haberlos aprendido a usar bien. Digo, es 2018, ya pasó un buen rato desde que salieron. Debe haberlos aprendido el momento que salieron, pero bueno. En Mortal 11 no cometeré ese error. Dios, con este modificador, jodo los combos porque pego muy rápido. Quítate, quítate. Ronda 2, lucha. Pego demasiado rápido y se joden los combos, güey, me caga. ¡Adiós! Bien. Hay un brutal este secreto de Jason. Pero no recuerdo si tengo que dejar picado hacia adelante, hacia atrás. Ahorita lo voy a intentar, como quiera. Seguimos hacia adelante, creo. Lluvia de cabezas, o sea, van a llover pollos, también aquí. ¡Pollitos! ¡Enfréntate a mí, cretino! Bien fresco, diciéndome cretino a esta gente. ¡Vamos, vamos, fight! En la vida me duro, es decir, cretino, ¿eh? Bastardo, infeliz. ¡Víjate! Ronda 2, lucha. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué? ¡Deja de... Los pollos me están jodiendo la vida misma! ¡Ah, no, bueno! Uno que quiera hacer su combito de 40% de daño y... No me sale el movimiento. ¡Quídate! Mmm, no sirvió. Tengo que caminar más en el... En el Brutality del X-Ray. Vamos a hacer Fatality, venga. ¿Qué? Es para adelante. Dime que es para adelante, claro. Lo hice para atrás. Es para adelante, obviamente. Obviamente es para adelante y hoy lo hice para atrás. Que sigue Jason y... Minas de tierra, huevitos de pascua. Bien. Bien, bien, bien. Jason contra Jason. Si no me sale Brutality, voy a hacer Fatality de escenario. ¿Cómo es el Fatality de escenario de Jason? Jason no lleva arriba, pero hay personajes que llegan arriba, como Triborg, por ejemplo. Y para... Pues para hacer el Fatality de escenario de... Sí, Fatalities que llevan hacia arriba para que no brinques. Como no tenemos el Stand de Fatality como en otros... Otros Mortals. Que digo, ponías Stand de Fatality y ya... ¡A la madre! ¡Wow! ¡Increíble! Digo, había otros Mortals como el 6... Sé que el 5 lo tenía... Supongo que el 6 y el 7, también no recuerdo, según yo. Según yo... El 6 sí lo tenía, el 7... Según yo también. Porque todos esos lo tenían, el Stand de Fatality. Lo ponías, ¿no? Entonces ya si le picabas hacia arriba, no ha saltado tu personaje. Pero aquí no lo tenemos, así que... En los Fatalities, donde tenemos que picar hacia arriba... Para que no salte nuestro personaje y arruine nuestro Fatality, tenemos... Creo que es así. No estoy seguro. Ok, no, no es así. No recuerdo cómo es el Fatality. Digo, el Brutality secreto. Abajo, atrás, adelante, adelante. Les digo... En los Fatalities que es para arriba, tenemos que dejar picado Block, que es con el que nos cubrimos. Para que nuestro personaje no salte, ¿no? Una vez que ya usamos nuestra flecha para arriba, para el Fatality, soltamos luego luego el Block y seguimos haciendo nuestro Fatality. Y así sale, ¿no? Es muy sencillo de hacer. Así no saltas y no te jodes solo. Bueno, tengo un video donde están todos los Fatalities de escenario de todos los personajes. Pero absolutamente todos. Si quieren desbloquear sus Fatalities de escenario, ese video les va a servir porque están de absolutamente todos los personajes. Todos. Y bueno, ¿no? Ahí, bueno, vamos a ver esto. Y hay ciertos Fatalities de escenario que llevan hacia arriba, ¿no? Entonces, si no picas hacia... Si no dejas picado Block cuando vas a picar hacia arriba, es armadura, que asco. Obviamente se te va a joder tu Fatality de escenario y, pues, no te va a salir. Y eso es verdad, ¿no? O sea, siempre ha sido verdad. Desde Mortal Kombat 3, Mortal Kombat 4. O sea, todos esos Mortals, tú picabas Block para que no brincara tu personaje. Y de esa manera hacer tu... Tu Fatality, ¿no? Igual funciona aquí. Llega... Llega un vato bien fresco al video. Y pone... Sé que es un poco tarde, pero lo del Block es falso. Dejar picado Block es falso para no saltar. Fue como que... Güey, no es falso, neta. No vengas... O sea, para mí fue como que... No vengas a comentar esa tontería porque puede llegar... ¿Y eso acabó la ronda? ¿What? Se acerca la primera ronda. Puede llegar alguien... Que no sepa tanto del juego. Lee tu comentario. Y va a pensar que realmente es falso lo de picar Block, ¿no? Cuando es verdad. Cuando lo tienes que hacer para que el Fatality salga correctamente. Me queda así de... Que tal vez a ti no te esté funcionando porque lo estás haciendo mal no significa que es falso, hermano. Entonces sí me queda así de... Todo esto salió porque vi el Fatality escenario que no llevaba para arriba. Ya sé, ya sé. Me desvió un poco. Caen bombas, venga. Pero sí me queda así de... No vengas a comentar eso porque... Puede llegar alguien leer eso que no sepa tanto de Mortal Kombat que el 10 a lo mejor sea su primer Mortal. Y piense que sí es falso lo de picar Block. Cuando realmente sí lo necesitas picar para que no saltes y te arruines el Fatality. Es como... ¿Hello? En fin. ¡Wow! Estúpidas bombas. Bueno, estúpidos huevos de Pascua explosivos. ¡Oh! ¡No! Ok, ya me está molestando el modificador de las bombas en su pelea con nomás ese modificador. La octava pelea va a ser un desastre. ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Wow! ¡Que no conectó el X-Ray! ¿Por qué no conectó el X-Ray cuando iba cayendo? Increíble. ¿Qué? ¿Qué es el X-Ray? ¡Venga! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Boom! ¡Boom! ¡Bam! ¡Vamos! Jason vence la fatalidad Soy Jason Voorhees ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, sí se ayuda a acabar Madre mía Madre mía ¿Por qué le ayudas más a ella que a mí? ¡Dale! ¡Wow! ¡Santo Dios con los conejos! ¡A su madre! ¡Vamos! 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 ¡Oh, bueno! Le volé la cabeza y al mismo tiempo tronó al conejo ¡Qué rico! ¡Qué bonito! Última pelea Siete modificadores al mismo tiempo ¡Venga! ¿Cuáles van a ser? A ver Quiero repasarlo rápido Caen bombas Ayuda de cabal Lluve de cabezas Donde velocidad Donde armadura Ayuda a striker Y minas de tierra ¡A la madre! Contra Leatherface ¿Qué mejor, no? ¿Qué mejor que Jason contra Leatherface? Cazador de huevos ¡De huevos! ¡De huevos! ¡Oh, mames! ¡Estoy volando, güey! ¡No dejo de volar! ¡Wow! ¡Ya perdí! ¡Ya perdí esta ronda! ¡Es que no puedes hacer nada! ¡Quería hacer el X-Ray para ganar la pelea así! ¡Con eso lo ganaba y madres! ¡Perdí! ¡Que todavía tiene armadura él y yo! ¡No! ¡Porque a mí no me cae armadura! ¡Porque me odia este juego! Ok, ya se me quitó a mí la armadura ¡Sangre de Cristo! ¡Oh, esta ronda la gané! ¡Ya la gané! ¡Es imposible que la pierda! ¡Lo va a acabar! ¡Eso! ¡Lo maté el juego! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Ya se lo está comiendo un perro ahí atrás! ¡Quítate! ¡Armadura para mí! ¡Mientras tenga arma! ¡Mientras tenga armadura todo! ¡Wow! ¡Todo bien! ¡No se levantó con lo que quise! ¡Quítate! ¡Tengo armadura! ¡Tengo armadura! ¡Tengo que aprovechar la verga! ¡No me dejo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uh! ¿Qué le hago? ¡Este! ¡Venga! ¡Órale! ¡Órale! ¿Quién te crees? Pero es un simple loquito ahí que se pone fiel ¡Yo soy un fantasma! ¡Fatilidad! Yo soy alguien que regresó de la muerte ¡Tú no! Yo soy un verdadero asesino de serie aquí ¿eh? Yo soy el verdadero personaje de películas de terror aquí ¡Bien! ¡Let's go! ¡Muy bien! Para los que es la primera vez que juegan a esta torre les van a dar un emblema les van a dar un contorno y les van a dar un fondo ¿no? Al igual que todas las torres premiere del juego En fin Espero les haya gustado gente Ya saben que si les gustó pueden seguirme en mis redes sociales que están aquí en la descripción si quieren comunicar conmigo en las redes sociales o en los comentarios lo pueden hacer y nos vemos en otro video ¡Adiós!